Bueno chavales, aquí estamos una vez más en la Liga Master con el Real Valladolid Nos toca jugar partido mega ultra complicado contra el Sevilla Pero antes de ir al partido os quiero comentar una cosa muy importante Y es el hecho de que, como me sabéis, hoy empieza en Black Friday Y en la web de instangaming.com, ojo porque van a poner durante 4 días Juegazos con unas ofertas de hasta el 90% de descuento Ojo al tema De hecho, hoy mismo, hoy viernes, han puesto 15 juegos con unas ofertas espectaculares Pero mañana, sábado, van a poner 10 juegos más El domingo, otros 10 juegos más Y el lunes, otros 10 juegos más Y como os he dicho antes, con unas ofertas de hasta el 90% de descuento Ojo al tema Así que bueno chavales, como siempre, en la descripción de este mismo vídeo Os dejaré un enlace hacia la web de instangaming.com Esto es para todo el mundo Así que rapidito, porque esto, los juegos vuelan Así que bueno, sin más y dicho esto, vamos al lío chavales Ese partido contra el Sevilla Ya tengo preparada ahí la estrategia, como estáis viendo Vamos aumentando poco a poco lo que sería el espíritu de equipo 65 O sea, pues ahí va a Sergi Guardiola y a Janko que está un poquito jodido Pero bueno, en este partido lo dejamos, ¿vale? Así que bueno, sin más y dicho esto Vamos al lío Nos acercamos al ecuador Y seguimos sin goles Vamos, chutamos Ay, la sacó, tío La sacó Vamos Otra vez la sacó Madre mía, qué mala suerte, chato Ay Ya no puede ser Sale, 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 sale Uh, qué bloqueado No puede ser Vaya dos manos, tío Vaya dos manos que ha sacado ahí, chaval Chaval Quedan tres minutos Se va anotando en equipo, chavales Se va anotando en equipo Ya lo estáis viendo Bueno, espérate tú Cállate, surfe, cállate, tío Siempre las lías Cuidado Última jugada No, 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 no Uh, 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 uh Uh, uh, uh Bueno, final del primer tiempo Partido bastante loco Pero bueno Estáis viendo que el equipo El equipo lo va anotando, eh, chavales Estoy grabando Lo va anotando Ay, la recupera No, 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 no Buena posición para él Si la pone bien Puede darle un vuelco al partido Rakitic Esas no se perdonan Y pita falta Pita falta peligrosa No, 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 no Portero, ponte aquí Oh, menos mal Cuidado Vale Final del partido Empata a cero Creo que hacíamos Hacía tiempo, ¿no? Que lo empatamos a cero Bueno, ha sido un partido loco, eh Contra el Sevilla Y el empate, pues bueno Y bueno, bajamos una posición Pero fijaos que el Sevilla estaba en la quinta posición No está mal, eh Hemos hecho ahí un favor al Valencia En fin Avanzamos, chavales Avanzamos Siguiente partido Vamos a ver Bueno El Sevilla ha sido Otro partido complicado Contra el Atlético de Madrid En este caso Pero es que no podemos No podemos, por favor Por favor Negociaciones Vamos a ver Lo siento Pero de momento No, vale De momento Interrumpimos Nada Jordi Y en el caso de Bueno, esto está aún el tema ¿No? Vale Ojeadores Ahí estáis viendo Ya iremos viendo De cara a la Témpora de fichajes ¿Vale? Bueno, chavales Contra el Atlético de Madrid Vamos a ver Cómo está el equipo 66 Está bastante bien Y Lo mismo Lo mismo Voy a jugar con esta formación Porque estamos Estamos bien Fijaos cómo está el equipo La flechita de todos Están normales A nivel general Jordi está full Y Vamos a darle No me lo pienso más No me lo voy a pensar más En este partido Complicado Contra el Atlético de Madrid Ojito al tema Con Luisito Suárez Que está ahí Vale Feliz huídolo El mundo está contigo Bien Bien ¡Hala, tío! Esa roja directa Por favor Ha pegado una pata por detrás Que vamos Que me lo lesiona, tío Trajeta amarilla solo, ¿no? Ahí tenemos La tarjeta amarilla Ah, porque me gire ¡Madre mía! ¡Uh! Vamos No, pero es que Vámonos tan fuera del juego Toma Oh, es que No puedo chutar Chavales Es que Fijaos Oh, suerte Es que no hay nadie ahí, tío En el área Ah Ya están fuera del juego Salte Centramos Nada, nada No No podemos, tío No podemos Cuidado ¡Vamos! ¡Ay! Buena, buena, buena Buen disparo Buen disparo Venga, vamos Vamos, vamos, vamos Bien, 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 bien Vamos, equipo, tío Estoy motivado Estoy motivado Pero no hables muy Muy fuerte Ah, se la paso No hables tan Fuera bola Me recupera ahí Dembélé, es verdad Tío, que fichó No, 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 no Uf Cuidado, tío Menos mal Bueno, quedan tres minutos Si no vamos al descanso Empate a cero Hemos tenido ahí una muy buena, chavales Pásala, pásala No están fuera del juego Sí, señor No están fuera del juego Continuamos Continuamos Hay que centrar ahora Va, hay que hacer un Centro así como Hice en el partido anterior O sea, algo que hice En el otro partido Vamos a ver Buah, ya está presionando, tío Ya está presionando Pesado Lo demás se hace complicado Toma No Perdemos la pelota, tío Seis Venga, vamos A menos mantener este resultado De empate, macho Volvemos a lo de siempre Con los empates, eh Joder, es que claro Nos toca dos partidos chungos Pero espérate tú Que están acabados, Ulf A ver, no hables, tío Si aún no ha acabado El partido Vamos Pero, tío Entramos Entramos Vale, vale, vale Vámonos Última jugada Pero lo pites, tío Pero lo pites, macho Acabar la jugada Por favor, tío Otro empate, chavales Los empates complicados Por eso, eh Contra el Sevilla Atlético Madrid Bueno, hemos jugado bien De momento El equipo está jugando bien La verdad A pesar de tantos empates Pero bueno Mantenemos ahí la posición Número 16 Y el siguiente partido Va a ser contra Vamos a ver Vamos a ver Partido de De liga contra el Celta De Vigo También complicadillo Pero bueno Así que bueno Vamos a ir al Al partido Contra el Celta Finalmente dejo Esta formación ¿Vale? Con 67 Espíritu de equipo No está nada mal Poco a poco vamos aumentando Así que Venga va 3, 2, 1 Vamos al lío Vamos a ver Si rompemos otra vez Madre mía Somos reyes Del empate Chavales Madre mía Pero bueno Vamos puntuando Aunque sea un puntito Pero Lo importante es no perder Vamos Rubén Vamos Rubén Os chutamos Ay La madre mía Por favor A Cuenca Madre Es que claro Chutamos ahí con Rubén Pero si El balón no iba ahí Jejeje Desmárcate Bien Centramos Ay Que centro Tuve que haber recortado Bueno Quedan 10 minutos Vamos dominando Oh Cuidado Cuidado Tío Hemos aprovechado El error del portero Vamos Ahí está J Ídolo El mundo está contigo Con esos peluquis Madre mía Que grande Tío Que bueno Vamos a ver El error del portero Tío Que buena Pero es que A ver A que se le ocurre Que buena Chaval Que buena Como Se va notando Se va notando El equipo que está jugando Cada vez mejor Muchos me decís Espíritu de equipo A ver Espíritu de equipo No lo que teníamos antes Que era 50 y poco No creo que era Ya tenemos 67 Pero cuidado 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 los giros ¿Cuántos goles me han metido así? Pues un montón A ver Deja de hablar Tío Me cago Todo lo que se menea Es que de verdad No puedo hablar Chavales Tío No puedo hablar Venga Vamos 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 Esto es mala suerte Por eso Oh No Tío Pero es que Veamos unos tiros Marranción Macho Es que de verdad Eso lo ha controlado Por favor Último minuto Y al final Empatamos Espérate tú Que esto no ha acabado Al final Empatamos Chavales Esto es algo Único En la En la liga Española Madre mía Con lo que nos cuesta Meter un gol Tío Y empatamos El partido Bueno Jugamos un partidillo más Y En realidad Valladolid Nos ha de ganar Madre mía Eh Un momento Porque estamos ya a punto De empezar La temporada De traspasos Siguiente partido Contra el Levante ¿Vale? Vamos a la dirección De equipo La estrategia Ay J Este partido Ya está un poco jodido Y nos va a tener que Cambiar ahí Vale Pues este va a ser el equipo titular El único que está un poquito así jodido Es Bruno Dejo a Waldo Que tiene velocidad Lo cambiado por J Que está muy jodido Y Es que tenemos aquí a estupeñar Que si lo ponemos Nos baja un poquito El espíritu de equipo Bueno Vamos a dejarlo así En fin Jugaremos este último partido Chavales Y vamos a ver Jugamos fuera Nos cuesta la vida Vamos Tira Vamos Vamos Esa jugada es buena Tío Esa jugada ha sido espectacular Ahí Claro que sí Fede ídolo El mundo está contigo Venga va Pero tranquilo Surfe Tranquilito Tranquilicio Mix Porque La CPU Es cuando ahora se pone No sé por qué A 100 Empieza a presionar a full Tío Bueno Llevamos los partidos Que al menos vamos metiendo goles Vamos avanzando Macho Cuidado Uff No me lo puedo creer Me retiro Me retiro chavales Me retiro tío Me retiro No puedo tío No puedo Esto es imposible tío ¿Qué es eso? Esos corners ¿no? Esos corners ¿no? ¿O qué? Se ha quedado muy gana la pelota ahí Esos corners me parece tío ¿No le di? Hostia Pero ¿Cómo le pego así tan mal? Chavales En breve llegamos a la temporada de fichajes Y Necesitamos un 9 Pero Urgentemente Todo demás Está bien Pero macho Qué mal pasa ese tío No me lo puedo creer tío A la mierda Al juego chavales Es que no puede ser Siempre el típico gol La CPU jugando Igual Es que no me lo puedo creer tío Hay que pararse Hay que pararse Tiradores Tiradores Toma Buena Vamos Gol Vamos Buena jugada Yo también juego así tío Qué buen tacón Vale 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 Que buena jugada Me lo vi O la madre Mía El defensa ahí El defensa ahí No metió ni la pierna Tío Joder Qué suerte Qué suerte chavales, madre mía, tío bien bien pero es que no es que me pegan unos chutes no entiendo esos chutes, tío no lo entiendo, es que no lo sé no sé qué está pasando aquí, tío hemos tenido la oportunidad clara, por favor no entiendo, tío, chavales soy el rey del empate, tío soy el... es que no lo entiendo esto está programado este juego, es que ya me río, chavales me río por no llorar estamos jugando bien, pero es que no pasamos del empate, tío pasamos del empate, ya de si con un buen 9 que tenemos buenos jugadores, pero es que nos falta pegada, tío, y buen rematador de cabeza, así que muchas gracias bueno, hasta aquí este vídeo, el próximo ya le damos un poquito al tema de los fichajes, a ver si tenemos suerte, conseguimos un buen jugador y rompemos esa espectacular racha de los empates así que bueno, nos vemos en el siguiente vídeo del canal, un saludo